Ahora estamos en la sede del Partido Socialista, aquí en la calle San Vicente. Mira, mira la gente, mira la gente. Mira la gente cómo le canta. Sánchez Traidor. ¡Felipe Traidor! ¡Defiende tu nación! ¡Espada con mujer sigue enchufada! ¡Espada! 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 Aquí estamos con los señores. Aquí está la gente votando para desmarcarse del socialismo. Mira, mira, mira la pancarta. Aquí está la gente votando para desmarcarse del socialismo. Gracias. Gracias.